¡Hola, fanáticos! Hoy he explicado cómo funciona la incubadora. Aquí podéis ver este botón de aquí, que es el que sirve para ver la temperatura que queremos marcar. Ahí está indicando la temperatura que hay ahora, vemos esa luz verde que está funcionando, y al pulsar aquí se pone la roja y vemos la temperatura que queremos poner. Con el más ponemos más y con el menos, menos. Y le volvemos a dar a ese botón de set y marca la temperatura actual. Esto de aquí es el sensor de temperatura, es lo que indica la temperatura que hay ahí dentro. Es importante que no toque con nada para que no lo altere y ahí alrededor debemos de echar agua para mantener la humedad de los huevos. Pero hay que tener mucho cuidado de que no caiga por ahí en el centro, ya que iría el motor y se podría estropear. Así que cuidado con el agua. Esta cubierta es donde irían colocados los huevos. Como veis hay espacio para siete huevos del tamaño de un huevo de gallina. Aunque también se pueden colocar los huevos de los alapones, por ejemplo, entran ahí justos. Pero si los levantásemos en la tapa se podrían escurrir y caer por ese agujero. Así que bueno, si queréis los podéis poner así sin más. Aunque como yo también tengo los huevos de diamantes de gallo que son más pequeños y no me gusta mucho que estén ahí al no encajar perfectamente. Pues lo que yo hago es colocarlos en un nido de canario y lo pongo en el centro. Así queda dentro de la incubadora. Lo tapamos con la tapa para que almacene el calor. Y ahí podéis ver como empieza a subir hasta que alcance los 37 grados y medio que le hemos marcado. Y en ese momento la luz verde se apagará y eso quiere decir que ya está a la temperatura que queremos. Si baja por lo que sea, entonces se encendería y empezaría a funcionar de nuevo. ¿Veis? Ahí ha parado. Pues esto ha sido todo Fabonáticos. Espero que os guste. Si necesitáis una incubadora está bien barata y parece que funciona. Yo os enseñaré si me hace algún pollito. Suscribiros si no lo estáis. Dejadme los comentarios ahí abajo. Y un saludo Fabonáticos. ¡Suscríbete al canal!